Llegó un tornado a mi vida cuando firmaste el divorcio Venía con alarma roja, me despojaste de todo Casi perdí los calzones por el maldito divorcio Te quedaste con los niños, el juez te dio la custodia La casa, el perro y el gato, para mí es alta la cuota Desaparece mi sueldo, me dejaste en bancarrota Me platicaron mis hijos, que siempre los dejas solos Que andas gastando el dinero, en tratamientos de caras Del pelo y hasta las uñas, y hoy en día no se te acaban Te quedaste con los niños, el juez te dio la custodia La casa, el perro y el gato, para mí es alta la cuota Desaparece mi sueldo, me dejaste en bancarrota Me platicaron mis hijos, que siempre los dejas solos Que andas gastando el dinero, en tratamientos de caras Del pelo y hasta las uñas, y hoy en día no se te acaba